¡Me cago! ¡Viviré con ella por toda la eternidad! ¡Aunque sola vea a lo deje de trabajar! ¡Dentro de unos años ella engordará! ¡Y yo se me falvo de tanto pensar! ¡Como llevo a fin de mes con hijos que mantener! ¡A ver el carro del garaje! ¡Solo de la quimera! ¡Viviré con deudas por toda la eternidad! ¡Pues siempre me ofrecen a correr los que cumplan! ¡Me toqué el brazo! ¡Y le pegaré! ¡Desahogaré mi prostatio! ¡Seré asesinado! ¡En un hospital! ¡De la seguridad sanitaria! ¡En nuestra tumba pondrá! ¡De estas dos imbentes! ¡El mundo se ha herido! ¡Iglesia de tierra! ¡Fuego!